¿Quieres empezar un nuevo negocio? ¿O hacer algún curso? ¿O simplemente relajarte e irte de viaje, pero tienes deudas que no te lo permiten? ¿O quizás eres de los que no tienes deudas, pero te cuesta llegar a fin de mes? Pues en el video de hoy te compartiré 4 hábitos que te permitirán no solo solucionar esta situación, sino también que te permitirán empezar ese proyecto que tanto anhelas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. El día de hoy nos encontramos en un video muy especial y es que normalmente en este canal no hablamos mucho de finanzas personales, pero eso no quita que sea un aspecto importante en nuestra vida. Y es que no saber administrar nuestro dinero puede hacer que nos desenfoquemos de los objetivos que nos pongamos si por ejemplo tenemos alguna deuda pendiente por pagar. Por eso en este video te compartiré 4 hábitos que yo llevo implementando en los últimos 5 años y que me han permitido ahorrar dinero cada fin de mes, además de encontrarme libre de deudas. Y tranquilo que estos hábitos son muy sencillos y los podrás implementar en cuestión de minutos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el hábito número 1 que es Registra y paga tus gastos del día. Y es que antes de empezar un nuevo proyecto o pagar esas deudas que tienes atrasadas, debes saber exactamente a dónde va cada centavo que gasta. Pues de hecho, no saber hacerlo acarrará que tengas luego sorpresas durante el mes, como por ejemplo algún gasto que no recordabas o no tenías contemplado, o simplemente que a mitad del mismo mes te des cuenta que no vas a llegar al final del mismo. De hecho, en estudios que se han hecho sobre estos temas, se les preguntó a un grupo de personas cuánto ellos estimaban que gastaban durante un mes, ellos dijeron una cantidad X y al final se descubrió que gastaban 40% más. Para que veas entonces lo importante que es saber exactamente a dónde va tu dinero. Y la recomendación acá es que dediques 5 a 10 minutos al día justamente para registrar estos gastos. Esto debe ser diario porque si lo haces semanal o incluso mensual, corres el riesgo de que no te acuerdes obviamente todos los gastos que hayas hecho durante ese tiempo, o también cometas errores como colocar un monto que no es el acorde al gasto, lo cual hará que toda tu estimación sea incorrecta. Y si no quieres empezar de cero a armar esta herramienta, te estoy dejando acá abajo en la descripción el Excel que yo uso en mi día a día justamente para registrar mis gastos. Como te digo, este lo tendrás abajo en la descripción totalmente gratis, además de que también te dejaré el enlace al video tutorial de YouTube, donde te explico el paso a paso de cómo puedes usar el mismo. Y ya para terminar esta parte, no te olvides la segunda parte del mismo hábito que es paga tus gastos del día. Y es que simplemente es que aproveches esos 5 o 10 minutos donde estás registrando tus gastos para sacar tu aplicativo y pagar también en el mismo todos los gastos que hayas hecho en el día con tu tarjeta de crédito. Esto también te ayudará a que evites gastos adicionales, como por ejemplo la facturación de las tarjetas que puedan pasar. Ahora, una vez que ya sabemos a dónde va exactamente nuestro dinero, ya estamos listos para el hábito número 2 que es transfiere tus ahorros a otra cuenta, en otro banco. Y es que normalmente la mayoría de nosotros tiene casi todo su dinero concentrado en una sola cuenta en un solo banco. Esto lo que hace es que es más fácil que nosotros simplemente, como dice la expresión, pasemos tarjeta, ya que luego al final del día o cuando veamos conveniente, pagamos desde el aplicativo. Ahora, hay personas más avanzadas que seguramente ya incluso tienen varias cuentas donde distribuyen sus ahorros o algún tipo de gasto y sus necesidades básicas. Pero ojo con esto que la mayoría también lo tienen en un solo banco. Eso hace más proclive también pasar tarjeta porque simplemente al final del día sacas tu aplicativo y justamente pagas directo en cualquiera de las cuentas que necesites. Por eso la recomendación que te hago acá es que lo que quieras ahorrar justamente lo pases a una cuenta en otro banco que sea distinto al donde ingresas tus ganancias del mes y también donde está tu tarjeta de crédito. Esto hará que se creen nuevas restricciones porque cuando quieras tomar algo de tus ahorros, primero de que vas a necesitar hacer un pago porque la transferencia interbancaria tiene una comisión, y segundo también de que esta a veces no está disponible en todas las horas del día. Estas dos justamente restricciones harán que te plantees antes de hacer algo, ¿en verdad necesito esto o es un capricho por el que me estoy dejando llevar? Finalmente, si no te puedes permitir este ahorro proactivo, simplemente ponte de meta al inicio de que vas a depositar en esta otra cuenta lo que puedas ahorrar cada fin de mes. Yo sé que al inicio se va a ver poquito, pero justamente si eres constante y te mantienes en el tiempo, vas a ver cómo de a poquitos va creciendo esta cuenta y tú mismo en determinado momento ya te vas a motivar a hacer este ahorro proactivo. Hábito número 3. Lee libros de finanzas personales. Este hábito es más de formación, y es que a diferencia de los demás que eran más prácticos y de usar herramientas que también son importantes, seguramente cuando los hagas dirás, oye, ya sé a dónde va mi dinero, ya sé cómo se administra, ya sé cuánto gasto, por ejemplo, en necesidades básicas, en mis gastos personales o en mis ahorros, pero ahora ya no solo quiero saber cuánto gasto, sino administrarlo de forma efectiva. Para eso seguramente tendrás que leer libros que te expliquen justamente métodos de administración del dinero efectivo para que puedas empezar a probarlo. O quizás por el otro lado ya tienes una cantidad de ahorros respetable, quieres empezar a colocarlos, por ejemplo, en depósito a plazos o acciones, también seguramente tendrás que leer libros sobre inversiones para poder hacerlo de forma correcta. Lo que te recomiendo acá es que justamente desarrolles el hábito de leer un libro cada trimestre. En los últimos años, para todos mis objetivos en la vida en particular, yo trato de trabajarlos por trimestres y por eso, de mismo modo, si tú quieres priorizar las finanzas personales en este momento de tu vida, también te recomiendo que leas un libro cada trimestre de este tipo. Y un tip que te puedo dar es que lo dividas en pequeñas tareas diarias. Por ejemplo, en vez de desarrollar el gran hábito de leer un libro por trimestre, desarrolla el hábito de leer un libro 10 o 15 minutos al día y incluso seguramente acabarás en menos de tres meses y te animarás a empezar con uno nuevo de este tipo. Finalmente, solo te quiero dejar con algunas recomendaciones acá de libros que eso sí son bien clásicos, seguramente ya los habrás escuchado, pero para mí son la base para empezar en estos temas. Primero tenemos el más clásico de todos, padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, que te habla justamente sobre temas de importancia y contentización de temas del dinero. Luego tenemos el hombre más rico de Babilonia, George Classon, que habla más, que tiene también cosas de administración del dinero efectiva. Y finalmente, uno que tiene todo mezclado en temas de mentalidad, es los secretos de la mente millonaria de Tihar Eker. De hecho, este último libro ya lo he resumido en el canal, así que también te lo estaré dejando abajo en la descripción por si quieres ir a ver el resumen del mismo. Finalmente, el cuarto y último hábito es haz una revisión mensual de tus gastos. Y es que con el hábito uno vas a empezar a registrar diariamente lo que tengas, pero también es importante que al final de cada mes veas de acuerdo a la clasificación que has hecho, cuánto has gastado en cada tipo de gasto que tienes y sobre todo te compares con lo que has registrado en meses anteriores. Por ejemplo, en mi trabajo de oficina, yo soy el gestor de presupuesto del área de recursos humanos y eso es algo que hacemos cada fin de mes. Entonces, revisamos cuánto hemos gastado en ese mes en los equipos de la división y nos comparamos contra meses anteriores y vemos cuáles han sido las diferencias, si estaban presupuestadas o no. Y en caso no estén presupuestadas, empezamos a ver soluciones para que no nos vuelvan a sorprender. Del mismo modo de lo que te acabo de comentar, es lo que también hago en mi día a día, que cuando termine, en mi mes, a mes mejor dicho, que cuando termina el mes, veo justamente los tipos de gastos que tengo y veo, por ejemplo, oye, me he excedido en la comida del mes o me he excedido, por ejemplo, en la compra de los útiles para limpiar el departamento, me he excedido en algún otro tipo de gasto personal de salir con los amigos y justamente cuando me comparo con otros meses veo si me estoy excediendo, veo si ese exceso es normal de acuerdo al mes porque a veces hay meses como Navidad donde gastamos más quizás, pero si no hay nada normal, justamente empiezo a tomar acción y veo qué medidas tomo para que el siguiente mes no me sorprenda, cosa de que ya los tengo mapeados, sé en qué mes va a pasar o sé qué va a pasar a partir de ahora mensualmente, cosa que ya no me sorprende el siguiente mes o la próxima vez que venga y ya estoy preparado para el mismo. Y hablando de revisar gastos, si quieres hacerte con el Excel que yo uso en mi día a día para el hábito 1, recuerda que te lo estoy dejando acá abajo en la descripción para que solo tengas que acceder con un clic a él completamente gratis. Y para que también sepas cómo usarlo, te estoy dejando acá el video tutorial que hice con el paso a paso del mismo para que lo puedas implementar lo antes posible. Además de acá que también te estaré dejando una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Ahora sí, sin más preámbulos, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chao, chao.